Hola amigos de StarCraft Remasterizado En este video vamos a mostrar como hacer o como realizar el control de los mutas haciendo micro En un mapa especial para eso El mapa lo voy a dejar para su descarga en la descripción del video Como vemos es un mapa UseMapSettings Y ingresamos para explicarles la dinámica de cómo hacer para jugar en este mapa y practicar la micro muta Acá están las instrucciones en coreano, solo acuérdense del 10, el 3, el 50 Ok, para que lo recuerden Ok, porque no tengo idea de cómo es el coreano Ok, listo Vamos a bajar un nivel al volumen Iniciamos con 8 muta list Ok, luego también nos dan 5 overlords para hacer el stack Y también nos dan unas larvas para que podamos comprar algún muta list que cuesta 3 de mineral O si no también tenemos el spider para mejorar el ataque o la defensa En este caso voy a comprar la defensa Ok, y tengo las 8 mutas Las mutas, para que estén juntas necesito que estén o logren el stacking con una larva o si no con un overload No uso el overload porque se va a ir acercando hacia el enemigo y no me conviene Así que yo siento que tengo más precisión con la larva Así que voy a usar la larva y voy a seleccionar luego los 8 muta list Y con este grupo ya voy a poder comenzar a hacer el stacking Que es juntar todos los muta list lo más cerca que estén Casi casi que parezcan que son 1 Ok Lo que yo hago es hacer como un triángulo O si quieren como un círculo para que ellas estén juntas Ok, es la idea Así que vamos con eso Miren aquí, tengo que matar unas 70 marines Y unos 10 médicos que están ahí Así que le voy a dar vuelta a todo esto Y además al medio hay un turret como vieron Así que no es nada simple, ¿no? Planeo que terminemos esto en menos de 18 minutos Así que vamos por ahí A ver, la mecánica del ataque va a ser que Como ya tengo todos los muta list juntos Voy a avanzar y atacar y retroceder Atacar y retroceder Miren aquí, me hicieron mucho daño Y no logré hacer el ataque Así que quito a estas dos mutas De momento Para poder hacer mejor el ataque La teoría dice que debo estar a dos cuerpos de muta list De los marines Así que me acerco Ahí Ataque 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 Es la idea Miren, miren Una distracción Y he perdido un muta list aquí Ellos han perdido 5 Pero yo he perdido 1 La idea es que no mueran tus muta list Que bueno, fallé Vamos ahí Nuevamente No está, he matado 8 Así que tengo que tener mucho cuidado Y quito a este porque Ya tengo 3 heridos de gravedad Que están todos azules No, 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 no Ya está, mate Mate Dos más pero Ya tengo 10 Así que Que veo un muta Y va a salir por alguno de estos lados Ahí está, aquí está Así que vamos por él Pero que pasó acá Tengo 5 muta list Que están prácticamente muertos Así que voy a tomar el menos débil Bien Y vamos a intentar matar algo más Hasta que se recupere un poco la vida de los demás Ven aquí Hasta aquí parece Que parece Que parece que podemos hacer algo Que parece que podemos hacer algo Así que vamos a ver Montamos los mutas Y atacamos Pero como hay médicos Complican esta misión Y también porque solo estoy atacando con 4 Entonces estos 4 no hacen el mismo daño Que podrían estar haciendo 6 o 8 muta list Así que vamos a ir No pierdo el paso Siempre hago este círculo Y voy a intentar matar este No, no lo hice No lo logro porque Es muy poco mi ataque Así que vamos a ver Voy a utilizar todo No me queda de otra No me puedo reservar nada Así que vamos ahí Aquí está por el muelle Así que lo tengo que quitar Esto de aquí también Está por morir Así que lamentablemente Lo tengo que quitar del grupo de ataque Así que lo tengo que quitar del grupo de ataque Está Funcionó Uno Uno más Uno más Wow Bien Me dieron Me dieron Ya tengo 20 Me han dado 3 de mineral Así que tengo que sacar Obligatoriamente Otro mutelix Necesito más apoyo Así que Ya está Vamos creciendo a pocos Vamos a esperar que venga Y juntamos nuevamente el equipo Estos son los Los que están heridos Los que están heridos Así que no los voy a tomar Todavía Miren aquí Me acerco Y había uno que estaba Ahí está Ahí está Ahí está Igual De la misma forma Todos juntos Están patrullando Y aquí por ejemplo Ahí me voy a acercar de forma diagonal Ahí no por ejemplo No conviene Ok Ahí está Mato uno Tengo que ir moviéndolos un poco Para que no se acostumbren a mi trayectoria Esto Wow vivió Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver Aquí la montañita no me permite Veinticinco Vamos veinticinco Bueno chicos Tienen que recuperarse Así que esto Me voy a ir a pelear Porque no estamos Subirgiendo mucho efecto No puede ser No puede ser Me ha hecho mucho daño Hasta veintiocho Nos faltan dos Para comprar ataque o defensa Porque estamos muy débiles Intinueve No está Ya Evaluemos ahora Necesitamos ataque Así que Vamos a comprar Los niveles de ataque En vez de comprar Mejora Y vemos que ya tenemos Otra muta Que ya está como listo para pelear Así que vamos ahí Así que vamos ahí No Me han hecho un daño significativo Significativo No perdí otra muta Como verán en este tiempo es muy valioso Cada muta que tenemos Que bueno Vamos a ir con todos No me queda otra No tenía en el presupuesto Perder esa Esa muta Tengo que juntarlas Mejor Ah, miren Se salió mi Mi larva Ahora sí Ahora sí, ya estamos Dos Disculpen Pero esto se sabe Que no practico hace tiempo Así que vamos ahí Me quedé Con dos azulitos Pero llevamos 36 Hay que tratar de llegar a los 40 Ya está Ya está 40 Y vamos a ver Tenemos 3 de mineral Podemos comprar un ataque Así que vamos a arriesgar todo Bueno, este de acá está Muy dañado Este también Este también Así que A la próxima Compramos ya un Mutalisque Igual todavía siguen siendo pocos Ven como cuyo la distancia Está 44 Pero tenemos otro herido más Así que bueno Así que bueno Vamos a ver que podemos hacer Y ir atacando de lados Acá se me escapan Lo voy tentando un poco Wow Eso 46 50 50 Es un gran número Ya que 50 Podemos Comprar Obtener acopulsa Así que está bueno Aquí me fijo Aquí Y miren aquí Voy a utilizar Estos que Acaban Acaban de volverme la muerte Acaban de volverme la muerte Más mi larva Para poder Obtener estos dos que me faltan Y ya vimos dónde No puede ser No puede ser Perdí uno más Bueno A cambio Obtuve acopulsa Y voy a sacar un Mutalix más Un Mutalix más Está justo también sale aquí Y vamos a juntar a todos Ahora sí estoy Con uno de más Tengo ahora uno muy débil Así que prefiero separarlo Prefiero que se cure Que se recupera un poco Para ir a atacar Con los demás ¿No? Un solo Unos campos de mineral Para juntarme Para cualquier de los dos lados Ya está, hice Unas cuantas muertes Y tengo un azul Así que lo alejo un poco Ya tengo Algo de gente Así que puedo Intentar algunas cosas Estar por ejemplo Bien, 57 Y contando Y seguimos Tenemos que estar Modo asedio Quitamos uno Ahí está Ahí está Podemos modo asedio Ya tenemos Algo de mineral más Ya no puedo comprar Compró un caparazón Y vamos a ver a quienes Quitamos Quitamos a los dos Vamos con siete No, no me siguen Estoy Marcando con control Uno y dos A mi gente A mis motelis Ok, para que lo tengan en cuenta Y por eso que hago Las vueltas Sin problemas Ahí me aleje mucho Tengo que dejar a este Y vuelvo Ahí está Tenemos a todos agrupados Creo que ya quedan pocos Marines Porque ha matado a 64 Así que Estamos cerca Voy a seguir Un poquito Ambicioso Mira, aquí me hice mucho daño Este Marine me hizo mucho daño Ya está Ya está Hace bastante daño Y ya alcancé setenta Así que voy a comprar Un mutaris más Para tener Un mayor número Voy a arriesgar mucho más Voy a juntar ya todos Ya tengo diez Los voy a juntar porque ya quiero que el video acabe No quiero que esté mucho tiempo mirando Como estoy Matando mutas Matando Marines Así que vamos con eso Perfecto Creo que ya no quedan Marines Perfecto, creo que ya no quedan Marines Bueno, vamos La misma idea Aquí se me descolocaron Infelizmente no perdí todavía Ningún muta Aquí queda solo un Marine Así que Ya solo se escapan La torreta La torreta los ayuda Pero ya estamos en setenta y nueve No se les Se les acabarán las energías Porque Ya les queda menos Me alcanza todavía Me alcanza todavía Ya tengo cuatro de mineral Pero voy a juntar mi mineral Ya está, perfecto Ya está, perfecto Ya está, perfecto Con estas son las Serán 84 al final Y ya estamos cerca de los 100 En esta parte Lo que hacen en este juego Es darte A que pelees contra unos Wrights Y es la misma temática Hacen lo mismo Ahí y ahí huyes vuelves y tienes esta ventaja de que las balas los mutalips ya sabes que rebotan siempre rebotan tienen una onda expansiva interesante en este stage te dan 20 rights contra los que puedes pelear entonces puedes hacer la la batalla aérea tal cual tal cual enlazos contra contra los medios aunque hay varias formas vamos a vamos a hacer la forma bueno que yo conozco que me atacan demasiado cuidado y 97 quiere decir que matando dos más llegaremos a ver a ver a otro nuevo cúculis a otro mutalips de 300 me queda solo uno así que vamos no es ahí creo que queda solo uno también no 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 queda solo uno es una ilusión óptica mía ya está parece que ya maté al 100 y me dieron a cúculsa donde está vamos a buscarlo tengo cúculsa y miren cuánto mineral tengo he sido muy agarrativo yo tengo 18 así que voy a mejorar mis ataques y defensas hasta cuando no pueda ok así que ya estamos me quedan algunos algunos raids por matar acabamos con los raids y cortamos el vídeo para que no se nos haga más largo miren ok vieron ahora ya salen los hidralisk así que nos toca con los hidralisk pero ya tenemos en nuestro haber tres cúculsas y todos sanos entonces más bueno seis de mineral así que tenemos una victoria asegurada lo que tenemos que seguir y seguir jugando pero miren es la misma idea lo mismo con los hidralisk para viajar al vídeo me acerco me acerco me acerco regreso me acerco miren 106 108 sabe que no estoy con la práctica pero igual es la idea atacas 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 la onda expansiva te ayuda muchísimo aquí como vieron esta y ya tengo más mineral así que podría comprar más mejoras si lo decían bueno y luego vienen los scouts y así sucesivamente así que para no ser más largo el vídeo lo vamos a dejar ahí ok espero que les haya gustado este vídeo de la micro muta que es una técnica interesante cuando juegas con sir y quieres hacerle mucho daño a tus enemigos terrestres o a ellos también ok bueno nos vemos si les gustó el vídeo denle like los suscribanse nos vemos yo sigo jugando yo sigo jugando chau 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 qué